Hola, buenas tardes, mi nombre es Nadia Pintos, soy estudiante del cuarto año de profesorado de física del Instituto 24 de Bernal y lo que voy a presentar hoy es un motor eléctrico. Veamos un poco de historia para entender lo que estamos hablando. Desde el efecto Oversted en el año 1820, donde el científico que lleva su nombre descubrió la relación que existe entre electricidad y magnetismo, permitió el funcionamiento de distintos aparatos que llegaron a la era moderna. Pero no fue lo único que se especializó en este campo, también lo hicieron otros físicos y matemáticos como Gauss, Ampere, Faraday y Maxwell, que terminaron de unir las piezas definitivas para denominar lo que hoy llamamos electromagnetismo. Va a consistir en un imán, en este caso tengo dos, que saqué de un parlante casero. Le agregué un imán de neodimio, que saqué de un disco duro para aumentar la fuerza de tracción de nuestro imán. También va a consistir en una fuente de corriente continua, puede ser una batería o pila, en este caso es una batería de 6 voltios, que va a unirse al resto del circuito a través de unos cables conductores, a través de los bornes de nuestra fuente de alimentación. Vamos a necesitar también un interruptor, que nos va a permitir un paso de corriente eléctrica a través del resto del circuito. Y los cables conductores van a finalizar en estas dos columnas, que a su vez van a ser de soporte para nuestra espira, que está hecha de cable de cobre esmaltado de aproximadamente 6 vueltas que conforman a nuestra espira. Todos estos componentes interactúan a través de un campo electromagnético. Nuestra espira está compuesta de cobre, que es un metal que no es magnético, pero cuando pasa una corriente eléctrica por él, se genera un campo eléctrico que interactúa con el campo magnético de nuestro imán, que dependiendo de los polos que interactúen se van a atraer o repeler, generando un giro que aumentará la velocidad, como se puede apreciar. Y esta es la base de los motores eléctricos. Algunas aclaraciones importantes de nuestro motor. Será que la velocidad de la espira no aumentará infinitamente debido a las fuerzas de rozamiento que existen entre los distintos componentes del circuito y a su vez con el aire. Y también la intensidad de los distintos campos puede variar. En el caso del campo eléctrico, que es el que se encuentra en la espira, aumentará así, se le da mayor voltaje. Pero esto puede generar un sobrecalentamiento en los cables, generando que se fundan. Y en el campo magnético de nuestro imán, aumentará o disminuirá si variamos la distancia. Si acercamos, aumentará y si lo alejamos, disminuirá. Con esto concluimos el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dado un poco de curiosidad, de aprender un poco más con respecto a física. Y esto fue filmado desde nuestros hogares como corresponde. Les agradezco estar del otro lado. Chau. Chau.